Alteza, señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Presidente del Grupo SM y de la Fundación SM, Consejera, Autoridades, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias por tan espontáneo aplauso. Nunca me había sentido aplaudido de una forma tan espontánea y tan natural. Pero, dicho esto, lo primero que tengo que decir es, naturalmente, agradecer a su Alteza Real, la Princesa de Asturias, no solo por el hecho de que esté presidiendo este acto, sino, sobre todo, por su permanente entrega y compromiso a los temas educativos. A la Comunidad de Madrid y a su Presidenta, mi querida Esperanza Aguirre, por un año más, facilitar la sala para el huateque, facilitar este espléndido marco del patio de la Real Casa de Correos, un lugar tan emblemático y yo creo que tan resonante culturalmente para todos nosotros y, por supuesto, a Javier Cortés, a Editorial SM y a la Fundación SM, por invitarme a este acto. Queridas amigas y amigos, por encima de la ilusión que, como Ministro de Educación, pueda sentir en un acto como hoy por sentirme envuelto en este mundo de fantasía, de magia, de ilusión, de hadas, de brujas, de cuentos, de tesoros, de castillos, de reinas, de reyes, a los que irremediable y venturosamente nos transporta la literatura para los más jóvenes, a mí me gustaría destacar el valor, no solo educativo, sino social y cultural, y si me apuran moral, del esfuerzo que se está haciendo hoy por parte de los distintos editores de literatura juvenil e infantil y singularmente natural en un día como el de hoy, el que realiza la Editorial SM a través de sus colecciones El Barco de Vapor y Gran Angular. Yo soy un niño, no soy un niño, fui un niño, de libros de Salgari, de libros de Guillermo, de libros de los cinco, pero no, evidentemente, editoriales españolas que traducían fundamentalmente obras extranjeras, pero a mí no me tocó en mi infancia, pese a que me eduqué con los marianistas, el conocer estas colecciones. Pero las generaciones siguientes, desde luego las de mis hijos, han tenido la suerte de introducirse en la lectura a través de estas colecciones, a través de las distintas series de Barco de Vapor y, posteriormente, ya para la edad juvenil, Gran Angular. Y por eso a mí, como a muchos otros padres, nos ha tocado conocer y apreciar la extraordinaria importancia de vuestra obra en la formación de los jóvenes. Hace ya muchos años, más de 30, que muchos niños y jóvenes de nuestro país recuerdan de la escuela, no solo su expediente académico y sus dificultades, sino también todo aquello que aprendieron a través de las maravillosas obras que siempre se han encargado de recoger las colecciones de S.M. Han sido millones los niños de este país que han aprendido sus primeras letras y han, sobre todo, lo más importante, desarrollado su amor por la lectura a través de unas colecciones cuyos nombres todos ellos pueden recitar de memoria. La serie blanca, la serie azul, la serie naranja y la serie roja de los libros de Banco de Vapor o la colección Gran Angular. Infinitos son los recuerdos de infancia y juventud que han quedado inescindiblemente enlazados a muchas de estas obras. Incontables los recuerdos de niñez ligados a los disparates de Fray Perico y los frayes del convento de Salamanca, o los recuerdos de infancia asociados para siempre a las aventuras y desventuras del monje Michel intentando salvar a la humanidad en Finis Mundi y también los recuerdos de juventud y adolescente que evocan los apasionantes misterios, intrigas y aventuras recogidas en las obras de la colección Gran Angular. El Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor y el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular, así como el Premio Literario Jordi Sierra y Fabra para jóvenes, nos permitirán y nos van a permitir también este año conocer nuevos Fray Pericos, nuevos Pablo Diablos, nuevos Piratas Garrapatas, nuevos Álvaros Cidraques y nos van a permitir seguir descubriendo nuevos jóvenes y grandes talentos de la narrativa. Yo quiero subrayar justamente esta dimensión, la de lo que ahora se llamaría con el lenguaje cursi que se usa en el mundo educativo, la detección precoz del talento. En este caso, la detección precoz del talento narrativo porque me parece que es una contribución que realiza SM a través de estos premios muy digna de admiración. Hoy, los galardonados van a engrosar la nómina de los mejores y más reconocidos nombres actuales de la literatura infantil y juvenil en lengua española. Autores como Juan Muñoz, Laura Gallego, Fernando Lalana o Jordi Sierra, que da nombre a uno de los premios. Para todos ellos, hoy, escritores ilustres y de prestigio reconocido, la consecución de estos premios representó el primer impulso para sus fructíferas carreras. Como ministro de Educación, Cultura y Deporte, tengo que agradecer al Grupo SM su pasión por la narrativa, su pasión por la educación, su conocimiento y su divulgación de la cultura y la educación, no solo en España, sino también, como subrayaba Javier Cortés en la intervención anterior, también en el mundo hispanohablante, especialmente en Hispanoamérica. En nombre de mi clientela ministerial, es decir, de todos los niños y jóvenes lectores, muchas gracias a SM por mantener estos magníficos premios que otorgan el reconocimiento que se merecen a las obras y a los autores de literatura infantil y juvenil. Muchas gracias.